Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, señores representantes de los medios de comunicación. Los he convocado esta tarde para anunciar una serie de cambios en el equipo de trabajo, tanto en el gabinete legal como ampliado. He decidido nombrar al doctor José Narro Robles como secretario de Salud del Gobierno de la República. Como bien lo saben ustedes, el doctor José Narro conoce ya bien esta secretaría. Además, estoy seguro de que su experiencia y liderazgo al frente de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, le permitirán impulsar una nueva etapa para el sector salud a nivel nacional. En este sentido, he comentado y le he dado indicaciones al doctor Narro para continuar los esfuerzos institucionales de ampliación de la cobertura de atención médica a fin de que la población pueda ejercer su derecho constitucional a la protección de su salud. Mejorar la calidad de los servicios que prestan las instituciones de salud federales y contribuir y apoyar en coordinación con las autoridades estatales para que las instituciones locales también cumplan con este propósito. Fortalecer la articulación del sector salud, tanto con las instituciones federales de seguridad social, como con las respectivas secretarías de las entidades federativas. Adicionalmente, el nuevo secretario de salud deberá poner especial atención en las principales causas de mortalidad y morbilidad que afectan a la población mexicana, a fin de elevar su calidad de vida y cumplir con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible a los que nos comprometimos en la pasada Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y finalmente, también le he dado indicaciones al doctor Narro de intensificar el uso de las nuevas tecnologías para lograr una atención médica más eficiente, oportuna y eficaz. Esta nueva etapa en el sector salud irá acompañada de una nueva etapa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello, he decidido nombrar al maestro Miquel Arriola Peñalosa como su nuevo director general. Al maestro Miquel Arriola le he encomendado lo siguiente. Continuar con el fortalecimiento financiero de esta importante institución de seguridad social, mantener y acelerar los procesos de simplificación de trámites, de modernización de infraestructura y equipamiento, así como las medidas para prevenir y detectar enfermedades oportunamente que se han implementado en los últimos años. Sin embargo, como lo definía en la pasada Asamblea General del IMSS, mejorar la calidad y la calidez de los servicios médicos será la prioridad para los próximos años. En particular, se deberán reducir los tiempos de espera en la programación de cirugías y la asignación de camas hospitalarias. La misión que tiene encomendada el maestro Miquel Arriola es consolidar al IMSS como un referente de la seguridad social en el siglo XXI. El tercero malviento que hoy estoy anunciando es el del doctor José Antonio González Anaya, como nuevo director general de Petróleos Mexicanos. El nuevo titular de esta empresa productiva del Estado deberá enfrentar simultáneamente dos retos fundamentales. Por un lado, acelerar la transformación de Petróleos Mexicanos para aprovechar al máximo las oportunidades que le brinda la reforma energética bajo un enfoque de mayor sustentabilidad ambiental. Y al mismo tiempo, lograr su fortalecimiento financiero y productivo en un contexto de bajos precios internacionales del petróleo. En este sentido, le he dado indicaciones al nuevo director general de tener como prioridad la eficiencia y rentabilidad de todos los procesos de petróleos mexicanos, haciendo énfasis en su competitividad internacional. Será necesario ajustar su estructura de costos, revisar su programa de gasto y fortalecer sus procesos de inversión, haciendo uso de los nuevos esquemas de asociación e inversión con el sector privado que le brinda la reforma energética. En este proceso, contará con todo el apoyo técnico, tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Secretaría de Energía. El gobierno de la República respalda y seguirá respaldando a petróleos mexicanos. Es una empresa emblemática, orgullo del país, que contribuye a las finanzas públicas, al crecimiento económico y al desarrollo nacional. Señoras y señores, concluyo este mensaje expresando un merecido reconocimiento público a la doctora Mercedes Juan López, al doctor José Antonio González Anaya, en lo que fue su anterior responsabilidad, y al maestro Emilio Lozoya Austin, quienes encabezaron estas importantes instituciones desde el inicio de mi administración. Estoy muy agradecido por su entrega, profesionalismo y compromiso al Servicio de México. A los nuevos titulares, a quienes en su momento más habré de tomarles la protesta de ley, les externo mis mayores deseos de éxito al frente de sus nuevas responsabilidades. Y dicho lo anterior, con este compromiso que hoy ellos asumen y que se armoniza con este compromiso que todo el gabinete del gobierno de la República tiene, que es el de trabajar por México, servir a México con pasión, con entrega y deseando que la contribución que haga este gobierno sirva a que nuestra nación siga creciendo, siga caminando por la ruta de desarrollo, de mayor progreso, y que depare a las familias y a la sociedad en general de nuestro país, condiciones de bienestar, de mayor prosperidad y oportunidades para todos. Dicho lo anterior, habré de proceder a tomarles la protesta de ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Que así sea por el bien de México. Muchas felicidades. Solamente, adicionalmente, señalar que he encomendado al señor Secretario de Gobernación para que, con mi representación, dé formal posición o dé su cargo al nuevo titular de la Secretaría de Salud y él, a su vez, lo haga en el área del Seguro Social y el Secretario de Energía Real lo propio, en el caso del nuevo director general de Pemex. A las familias que hoy nos acompañan, de quienes han recibido esta nueva responsabilidad, y a los servidores públicos que hoy aquí nos acompañan, y de igual manera a los medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.